Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más agradecemos a la emisora que nos permite llegar hasta ustedes, queridos estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial y a los oyentes que se unen en esta hora del día para reflexionar sobre los principios del Evangelio y los principios de nuestra madre, la Iglesia Católica. Señora Zoraida, ¿cómo está usted en este día? Buen día, padre. Buen día, estimados oyentes, estudiantes del Impami. Muy bien. Muy alegre en iniciar este segundo módulo de preparación en nuestro Instituto de Pastoral Ministerial para cada uno de los niveles. Padre, para nuestro primer nivel de básica cristiana iniciamos un módulo muy interesante. Me ha llamado mucho la atención este módulo de antropología. ¿A qué hace referencia, padre? La antropología nos llama, es un llamado de Dios al hombre. La antropología hace referencia al ser humano, a la persona, a la humanidad. Y desde aquí sentimos que Dios nos llama a amar la vida, a defender la vida, a respetar la vida. Es un llamado muy hermoso. Por eso, Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Padre, este libro tan interesante que nos trata sobre la vida del hombre, he escuchado en la Sagrada Palabra de Dios, en las Escrituras, que Dios creó todo durante un proceso de seis días, pero de última dejó la creación del hombre, pero no lo creó solo, lo hizo hombre y mujer. ¿Por qué dejaría Dios o su merced cree? ¿Por qué fue para ese último día y de última después de haber creado el resto? Bueno, Dios piensa en nosotros, es decir, colocándole a Dios estas dimensiones del ser humano. Él pensó en nosotros y por eso organizó un jardín para ubicarnos allí, en ese jardín, porque somos el milagro más importante, somos lo que Dios mejor ha creado. Es decir, Dios tomó un riesgo con nosotros grande y por eso prepara todo para su milagro excelente. Y al hombre le da un cuerpo, pero también le da un alma y también le da un espíritu. Ese cuerpo es el lugar, es el espacio donde está el ser humano y vive en un tiempo. Tiene un peso, tiene una medida cada uno de nosotros, pero en el alma está la inteligencia, los sentimientos, la belleza, el amor, la voluntad. Y somos espirituales, por eso nosotros somos hombres y mujeres de oración y estamos siempre en búsqueda de la trascendencia. Y así nos lo hace saber nuestro Señor Jesús cuando nos dice, me voy adelante de ustedes para prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Hay muchas habitaciones y nos da a entender que nosotros no nos quedamos sobre esta tierra, sino que nosotros como Él trascendemos y Él es el camino y a través de Él llegaremos al Padre. Todo esto hace parte del ser humano. Y sí, realmente Dios no nos creó solos. Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, por eso le dio una compañera, una mujer. Y los dos tienen la misma responsabilidad y los mismos derechos. Ninguno, señora Zoraida, es superior al otro. El hombre y la mujer son un complemento. Las personas son seres esenciales y Dios no creó al ser humano como un ser solitario, sino que lo creó para vivir en sociedad. Y por eso nosotros buscamos que la sociedad sea excelente. Y por eso buscamos ayudarnos unos a otros. Y por eso hay una organización. Padre, o sea que el hombre como fue creado para dar, para recibir, para compartir, para vivir en unidad, para ser fraterno. Pero todo esto, ¿cómo lo realiza el ser humano? Bueno, es el Padre quien nos ha dado el Espíritu Santo. Es el Hijo el que se ha comunicado con la humanidad. Pero el Espíritu Santo es el que nos está guiando. El Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, nos invita para que nosotros entremos en esa comunicación entre nosotros como personas. Y entonces el diálogo se da siempre entre dos personas. El diálogo busca que nosotros lleguemos a acuerdos. El diálogo nos hace libres y nos permite expresarnos. Y entonces así, cuando el hombre utiliza la palabra para comunicarse, el hombre se está dando, el hombre está recibiendo. Y entonces informa y también interpela, también cuestiona. Y así se va construyendo la humanidad. Pero entonces se reconoce que cada ser humano es un ser para los otros. Somos responsables de los otros. Y mi hermano es responsable de mí. Entonces el amor así tiene que ser auténtico. Entonces un amor auténtico es incondicional. Amar por lo que es es un amor desinteresado. Es decir, que no se espera nada a cambio. Es un amor que cada vez es más creativo. Es nuevo en el encuentro. Y así este amor se transmite y se representa ya en la comunidad. Por eso fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios es comunidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces nosotros estamos llamados a vivir en esa comunidad. Y entonces como seres sociales que somos, miramos la primera sociedad que es la familia. Y aquí miramos qué es lo que yo hago por mi familia. Qué le falta a mi familia. Qué puedo hacer yo también por mi familia. Y luego vienen las pequeñas comunidades en las que estamos trabajando en el plan de pastoral. Y esas comunidades son para que vivamos precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Esa entrega mutua, ese servicio mutuo, ese amor sincero de entregarnos el uno por el otro, pero que sea que brote de lo profundo del corazón. Y lo tenemos ahí porque es que hemos sido capacitados desde el momento de la creación. Dios nos ha creado con capacidad para amar, porque Él es amor. Y fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Oh, ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Que interesante, Padre, todos esos temas para nuestros estudiantes de básica ministerial. Vamos a iniciar también un módulo que nos va a ayudar mucho, no solo en nuestra formación como agentes, sino también como familia, como persona. Esa parte que es la psicología. Señora Zoraida y amigos que nos siguen a través de este medio de comunicación, la psicología es una ciencia y esta ciencia es la que estudia los diferentes comportamientos de la persona, también las facultades del alma y se plantea llegar al conocimiento del ser humano. Y para llegar al conocimiento de la persona, del ser humano, entonces esta ciencia busca la contemplación interior y también el razonamiento. Entonces es para conocerse, para que la persona cada vez se conozca mejor y pueda también acercarse al otro. Esta ciencia nos ayuda a tener unas mejores relaciones con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y también, por supuesto, con toda la sociedad. Qué bien, Padre, y estimados estudiantes, en esto del conocimiento que nuestros lectores y estudiantes han venido estudiando, nos interesa saber un poco más de este gran misterio del hombre. Señora Zoraida, el ser humano, como lo acaba de decir usted, es un misterio y por eso esta ciencia busca es a entrar en la persona y ya dado que la persona tiene unos niveles de la experiencia como ser humano, pero también hay unos niveles de la conciencia. Es lo que esta disciplina nos enseña. Qué bien, Padre. ¿Y cuáles son esos niveles de la experiencia humana? Bueno, está el nivel psicofisiológico, nivel psicosocial y nivel racional espiritual. En esto que vamos a estudiar, meditaremos, o ustedes, queridos estudiantes, allá con su módulo, con lo que les enviamos desde el Instituto de Pastoral Ministerial, se van a hacer una gran idea sobre estos niveles. Y también escuchaba, Padre, que hay unos niveles de conciencia. Ah, sí, el consciente, el subconsciente y el inconsciente, ¿no? El consciente es la percepción de los recuerdos, los pensamientos, todo aquello que está inmediatamente presente o sensible al conocimiento de uno como persona, lo que puede percibir. El subconsciente conoce las cosas que se han ido subiendo, pero que temporalmente se han olvidado en la parte consciente. De pronto aparecen. Y el inconsciente es la sección oculta de la mente donde reposan innumerables experiencias que se han vivido desde la niñez y que son imposibles de recordar. Allá están. Entonces, esto también lo van a ustedes a meditar, queridos estudiantes. Qué bueno que ustedes, en compañía allí de su párroco o de la persona que les está ayudando, profundicen en estos temas. Claro, desde el Instituto, como les decía antes, les haremos llegar ayudas y aclaraciones sobre cada uno de estos ítems que son supremamente importantes. Padre, nos dicen las Santas Escrituras que desde que el ser humano cayó en pecado, quedó como con esa tendencia a siempre estar pecando. Sí, es una herida. Eso se llama la concupiscencia, la inclinación a pecar. Pero también, señora Zoraida, el ser humano tiene una capacidad para el bien. Más, porque Dios habita en nosotros. Es lo que nosotros profesamos. Cristo habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por eso tenemos esa capacidad para optar por el bien. Es una de las capacidades del ser humano. Esa de poder tomar decisiones frente a diversas alternativas que se le presentan en la vida, en las diferentes circunstancias. Y pues uno puede elegir el bien. El hombre es emoción, es decir, lo que está en su corazón. Pero también es razón lo que está en su mente. Y ambos elementos interactúan en el momento de una decisión. Toda decisión implica a la persona en su totalidad. Por eso, antes de que la acción sea puesta en acto, es decir, en un acto concreto, existe un trabajo interior. Entonces, en estas decisiones actúa la mente y actúa el corazón. Queridos estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial y queridos oyentes, un ejemplo sencillo. Estudiar en el Instituto es una opción por el bien, porque quieren el bien para su propia persona y quieren el bien para su familia. Uno puede optar por tomarse unas canastas de cerveza o no tomárselas. Se puede hacer la opción por evitar cometer un fraude y ser una persona honesta. Son opciones y todos estamos capacitados para hacer uso de nuestra libertad y somos libres cuando optamos por el bien. Tú me conoces, tú me conoces. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Padre, y para nuestros estudiantes de formación permanente tenemos un documento muy interesante. Esta carta que el Papa Juan Pablo II hizo a nuestros ancianos, al adulto mayor. Sí, señora Zoraida. Y aquí tenemos a nuestro obispo. Escuchémoslo porque ustedes ya saben que la voz del pastor nos ilumina en todo momento. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. En esta ocasión, les quiero promover, animar en el estudio de esta carta del Papa San Juan Pablo II. Es una carta dirigida a los ancianos. Una bellísima carta, además. Es una carta dirigida a los ancianos el primero de octubre del año 1999. En un lenguaje muy coloquial, el Papa, sintiéndose anciano, pretende dialogar con los ancianos. Pretende, como decir, tomarse un café con los adultos mayores del mundo entero, creyentes y no creyentes de la iglesia y de los que no son de la iglesia, para compartir algunas experiencias, algunos hechos de vida, pero también algunas ilusiones. Es una bella carta. Ya les digo, en un lenguaje muy coloquial, el Papa está hablando de su propia experiencia, está hablando de su propia vida, y les está hablando a personas que él tiene de frente, que son todos los adultos mayores, los ancianos del mundo entero, que viven esa misma experiencia, que han sentido lo mismo que él está sintiendo. Cuando escribe, pues, esta carta, ya el Papa es un anciano. Y por eso les puede escribir a los ancianos, de una manera familiar, coloquial, sincera, muy de su corazón, muy de sus sentimientos. Ya el Papa había escrito otras cartas a otros grupos de personas, por ejemplo, a los obispos. A los presbíteros cada año se les dirige una carta. A los jóvenes también les había dirigido. A los gobernantes, a las congregaciones religiosas, y según los distintos eventos que se fueran presentando, a los marineros, a los aviadores. Fue un magisterio pontificio de Juan Pablo II muy abundante, muy rico, muy sabio y muy santo. Con esas mismas características, escribe a los ancianos, a los adultos mayores. Son dieciocho numeritos, pero son preciosos. Vamos a tratar de seguir esta carta y estudiarla durante las próximas semanas. Yo les animo, hermanas y hermanos, a leerla, pero sobre todo, a asumirla como una manera de vivir y un estilo de vida en la cultura nuestra. Y sí, digo que la cultura nuestra porque ¿qué valoración se tiene del adulto mayor? ¿Qué pensamos nosotros del anciano? ¿En qué ha caído nuestra cultura occidental? Aquí mismo, en nuestra nación, en nuestro territorio, ¿qué se cree, qué se piensa del adulto mayor? ¿Qué es un ancianito? Y entonces el Papa viene como a decirnos cuál es la grandeza de los ancianos, cuál es la importancia, el significado que tiene para Dios y para la iglesia. Por eso les escribe esta carta. ¿Qué lo motiva? Primero que él también es un anciano y les está escribiendo con sentimientos de anciano, con una actitud de gracias a Dios por el regalo de la vida. Ya el texto del salmista decía que la vida es un don de Dios, que el hombre vive hasta 70 años, pero que el más robusto hasta 80. Es decir, como bendición de Dios, el hombre justo puede vivir largos años. Entendiéndolo así y aceptándolo así, entonces la vida debe ser un don agradecido en primer lugar a Dios. En segundo lugar, una serie de acontecimientos que se le vienen a la memoria al Papa. Personajes que han sido importantes, significativos y valiosos en su existencia. Los reconoce y los conmemora. Asimismo, una serie de acontecimientos dolorosos y tristes, como ha vivido experiencias muy alegres, también tiene que reconocer y aceptar que en su larga historia también se han presentado situaciones muy tristes y muy dolorosas. Pero también hay que mirarlas con sentimientos de gratitud. Y así trata el Papa de que veamos la vida y que los ancianos consideren la vida con un sentimiento de gratitud. No se trata de una desgracia, no se trata de mirar el pasado con nostalgia, con rabia, con resentimiento, como algo que ya se perdió, sino más bien trata el Papa de animarnos hacia una esperanza. Y por eso el número uno de este documento, el numeral uno, dice que se trata entonces de mirar la historia y de mirar también el futuro con ilusión y con esperanza. Un siglo complejo que se ha vivido y que lo ha acompañado a lo largo de la historia y una mirada de esperanza porque va a comenzar el nuevo milenio. Estamos hablando de octubre del año 99. Va a terminar el siglo XX y comienzan ya los preparativos del siglo XXI. En ese marco el Papa escribe esta carta y entonces viene en este número uno a hacer un comentario con la gente. Este año, este siglo en el que he vivido, dice el Papa, toda mi vida sé que ustedes también lo han vivido. Como está hablando coloquialmente, como si estuviera sentado a la mesa con la gente que lee esta carta, les está diciendo en este siglo han pasado cosas muy dolorosas. Hemos vivido las situaciones de dos guerras mundiales. Sigue presentándose todavía la confrontación en distintos territorios. Ha habido esfuerzos por terminar esta confrontación armada. Se han organizado las naciones, ha habido el tema de las Naciones Unidas, el cese al fuego en varias partes, pero dice el Papa, también recientemente se ha presentado otra guerra, la guerra balcánica, terrible, ha dejado graves situaciones. Y dice el Papa finalmente en este numerito, pero aparte de todo el dolor, de todo el drama, de la violencia, de la guerra, sin embargo, también tenemos que reconocer que ha sido un siglo de mucho crecimiento, de mucho progreso, de mucho avance tecnológico, de cosas insospechadas y soñadas que nos abren el panorama de un nuevo milenio, de un nuevo siglo. Que el Señor nos ayude a leer estos numeritos que les estoy proponiendo, valiosísimos, para tener entonces el pensamiento de Juan Pablo II sobre el adulto mayor. La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Muchísimas gracias, Monseñor. Ha hecho su excelencia un hermoso resumen de la carta a los ancianos de San Juan Pablo II. Esto nos ilumina y al mismo tiempo nos compromete este año para con nuestros adultos mayores. Y a nosotros los que estamos formándonos en la en el Instituto de Pastoral Ministerial en Formación Permanente pues es un reto poner en práctica lo que aquí estamos estudiando. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias también por estar con nosotros y no olviden sintonizarnos en el próximo programa. ¡Feliz día! Jesús es mi pastor mi pastor mi padre